¿Cómo andan, Nasa? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, a ver, aparece otra vez el Gobierno Nacional advirtiendo por el incremento de las prepagas que en la mayoría de los casos para este mes terminaron duplicando la inflación, el último dato de inflación que tuvimos a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, porque están todas por encima del 6%, al menos las prepagas más representativas. ¿No te escuché, Juanpi? Si tenemos o no tenemos para mostrar los números, pero en cualquier caso igualmente los podemos ir comentando, en donde, por ejemplo, encontramos mails de afiliados de Acor Salud, de Omint, Galeno, del Hospital Italiano, del Británico, de Medicus o de OSDE, que en este caso, en las últimas dos, marcaron subas del 4,2, 4,3%, pero el resto del 5% hasta casi el 7% en el caso de Acor Salud. Entonces, claro, bueno... ¿Pero cuánto llevan de aumento? O sea, lo que va del año. Y no, ahí está, mirá, ahí lo podemos ver. Fíjate, yo te decía, aumento del 7% en Acor Salud, Omint del 6,3%, Galeno del 6,1% y el 6,9% dependiendo del plan, el Hospital Británico e Italiano más del 5%. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está marcando el Gobierno Nacional? Que están aumentando algunas, incluso duplicando la inflación, todas por encima de la inflación y que, bueno, eventualmente podrían volver a tomar alguna medida similar a la que tomaron a principio de año diciendo, bueno, hay que retrotraer los valores que estuvieron por encima de la inflación y generar una suerte de acuerdo de precios. Lo que pasa es que, a ver, el Gobierno le viene dando a las empresas de medicina prepago un montón de beneficios que pueden desregular el precio según la zona o según el plan, que ahora los sindicatos no van a aparecer como intermediarios entre quien consume la prepaga y la prepaga misma, que directamente los aportes van a la prepaga. Pero bueno, entiendo que esperan justamente que las empresas de medicina prepaga, a cambio, puedan regular, si querés, sus aumentos en base a las expectativas inflacionarias. ¿Cuál es, digamos, cuál es el contexto o qué es lo que dicen las prepagas para aumentar de esta forma? Porque después vos hablás con los especialistas o con los médicos y te siguen diciendo, che, igual nosotros no estamos cobrando más, sigo necesitando el copago. Es que no tienen que explicar nada, Valen, porque desde el decreto 70, 20, 23, tienen la absoluta libertad para hacer lo que quieran con las cuotas, no tienen nada que explicar. Ahora, la devolución esta que habían acordado con el Gobierno, que te iban devolviendo en cuotas. Yo he visto facturas de prepaga, te devuelven 10.000 pesos por mes. ¿Es un chiste? Claro, es un chiste. Bueno, a mí me han llegado, lo eran 2.500 pesos por mes. En serio, lo que pasa es que lo habían hecho a una tasa completamente, me mira Gabriela como diciendo, sí, dos lucas me devolvieron por mes. Pero bueno, lo que pasa es que esa devolución de los aumentos por encima de la inflación se habían hecho a una tasa, digamos, irrisoria, que no tenía ningún sentido y a muchos meses, a como nueve meses de plazo, por lo cual está totalmente licuado, por lo cual obviamente que te van a devolver 2 pesos respecto a lo que te cobraron aquella vez. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, el Gobierno le está dando beneficios a las prepagas, como los que acabo de comentar, pero bueno, la desregulación se impone, gana la carrera y si las empresas entienden que tienen que aumentar entre un 4 y un 7%, bueno, lo van a hacer y dependerá del cliente, del consumidor de esa prepaga, si siga afiliado o no, porque no hay acuerdo de precios mediante. Aparece la idea, aunque no la nombran así, pero solapadamente es eso cuando justamente ven que los números de aumento trastocan con el proceso desinflacionario, en este caso por segunda vez, pero bueno, es lo propio de las desregulaciones, así. ¡Gracias!